Muy buenos días y hola a todo YouTube Muy buenos días desde la cocina y con tortícolis Ay, no salgo de una y me meto en otra Justo entro al servicio y llaman a la puerta ¿Esto qué es? Es que ha venido La caja de huetaca y ¿esto qué es? ¿Por qué viene esto así? ¿Esto qué es? Arroz, bimi y salchicha A lo mejor es que es un plato Yo qué sé, de estos nuevos Y no sé por qué trae ese envase Me veis un poco así Ahora lo voy colocando Que sabéis que esta cajita Es una cajita Tenéis 5 euros de descuento usando el cupón Alicia Cuenta Y si no, es de suscripción y tenéis 20 euros de descuento Y os suscribís, luego os dais de baja Pues cuando os interese, ¿no? Y a mí la verdad que me va muy bien Sobre todo cuando he estado Estos días de atrás mal Que digo, salgo de 10 días del COVID Y ahora estoy que no me puedo Que no me puedo mover Con el cuello Todavía me ha quedado Me parece a mí De la semana pasada Ay, sí, eso Que tengo que comer es ahí Porque esta semana Muchas personas me decís Que viene poca cantidad Mira, por ejemplo A ver El pollo en salsa Con verdura y nougal Sabéis que muchas veces Mi Sergio y yo Que ha estado desganado Hemos comido los dos Con un plato Como yo estaba así Con el COVID Y el Sergio, mira Esto es el plato Que esto es un bol Que viene así Con los noodles Esto, ¿no? Con los noodles Como se llame Y este es el pollo Para mi Xavi Esto sí se lo comen entero Pero yo digo Que esta semana Por eso nos ha quedado ahí Porque hemos comido Dos con ellos Para ocasiones Va muy bien Si no te gusta cocinar Pues también Pues ahora lo voy a colocar Y mientras te voy a contar Yo, por cierto No he venido huevos No pediría yo huevos Esta semana Esta mañana He ido a sacarme sangre Por el control Que me hacen del Oso Como está una ya Del colesterol Bueno Pues yo ya me pongo malísima Cuando voy a sacarme sangre Para colmo Había Se ve que eran chicas nuevas Y os lo vengo a contar Esto para que sepáis Por qué estoy así Que no me puedo mover Con el cuello Que tengo un dolor horroroso Bueno, pues resulta De que yo Como ya me pongo malísima Porque ya sabéis Que yo tengo un problema Con el tema de la sangre Que no puedo con esto Ya todo lo que El movimiento Que hay allí Ya me pongo yo malísima Los nervios Se me ponen Uff Bueno, pues total Que me pasa Siéntate Y empieza Que si a tocarme aquí Que si la vena es esta Que si la vena es la otra Y una le decía De otra vez Esta tiene esta forma Así Esta tiene esta Y yo Ay, ay, ay Y me dice ¿Qué te pasa? Digo No, es que yo no aguanto Todo lo que es la sangre Y todo lo que es Ay, tú no te preocupes Tú mira para otro lado No sé qué Que esto es un momento Digo Pero si yo ya sé Que es un momento Si yo lo que no aguanto Es todo lo que hay aquí Alrededor Total Que ellas hablando Que si la vena va para acá Que si la vena va para allá Un rato ahí hablando Que si para arriba Que si para abajo No te preocupes Que cuando lo hagas más veces Ya te No, si la otra vez Me ha cogido Y contando Mira Y yo estaba con la cabeza Que no lo puedo poner No lo puedo hacer ahora Era Ellas estaban aquí en este lado Y yo estaba con la cabeza Así dobla Pues claro Se ve que de la tensión nerviosa Pero mira Que es que en un momento Dao Hice así Mira Y era empapar Tú no sabes Lo que yo estaba goteando Mira que yo no sudo normalmente De los nervios Cuando yo he salido Mira De pronto hago así Y no puedo mover el cuello Tengo aquí Esto de aquí Que lo tengo como si es un palo O sea Yo intento hacer así Y se me clava Como un palo Me he puesto Un gel de estos De frío y calor Para los tirones Y tal Pero es que lo tengo además hirviendo Porque me toco con la mano Que está fría de esto Y lo tengo hirviendo Digo me cago en la leche Salgo de 10 días del COVID Ahora voy a sacar mi sangre Y me vengo con una contractura Me cago en la masa Ojalá Oscurecido está ya Ay madre de mi vida Que me he tenido que tomar Hasta un antiinflamatorio A ver Yo os lo digo Yo entiendo Que todo el mundo Tiene sus primeras veces Que todo el mundo Tiene que practicar Pero leche Si estás viendo Una persona Que está atacada Que le da pánico Que habrá mucha gente Que le da igual Que yo lo he visto Da igual Saca Lo que yo tengo aquí Esto no me ha pasado nunca Todavía no puede haber sido Y ahora un poquito mejor Con el antiinflamatorio Con el gel Y el antiinflamatorio Pero es que he estado Toda la tarde Que digo Me voy a echar así quieta Mira que no me podía mover Dios mío de mi vida Que mal rato Porque además A mí se me ha hecho larguísimo Mientras que ellas hablaban de Porque sí Porque la anterior Que la he hecho Me ha pasado esto Pues ya la próxima Y esta tiene esto Y me tocaba Y me tocaban las venas Ay, 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 ay De verdad Para olvidarlo Si uno está traumatizado Te pasa una cosa de estas Y pues bueno Fijaros Hasta tal punto Que tenía un problema De los nervios El cogerse me el tirón Oh, horrible Bueno Ya estoy solita Quiere decir Que ya se ha ido mi Xavi Pero bueno Estoy contenta Porque ya Dos semanas Ya lo tengo aquí Para siempre Que yo sé Que mi niño El pobre También me echa de menos Y os quería enseñar Os dije Que he cambiado Aquí algo de mueble ¿Veis cómo me hace falta? A ver Para esta habitación No hace falta Un ventilador muy grande Tampoco Porque no es ni tan grande Esta habitación Pero bueno Ya nos quitamos El problema de la luz El ventilador y todo Y los dos pájaros De un tiro Y mirad Lo que he hecho Ahora mismo Justamente Se han llevado ya El sillón El sillón gamer Que me había preguntado Una chica Que además es miembro Pero bueno Es que eso Enviarlo Vale más el collage Que el perro La verdad Que lo puse Antes de allá A la venta Y hoy se lo han llevado El otro también Lo vendí rápido Y os voy a enseñar La mesa Ahora diréis Uy Alicia Por Dios Al final Tres habitaciones Y en cada una de ellas El mismo escritorio Pues sí Porque la verdad Que para mí Es súper práctico Y súper funcional Este escritorio Fuimos a recogerlo Yo es que cuando encuentro Una cosa de Guadalpó Tampoco no Es que digo Déjamelo en menos Lo vi La muchacha Me lo guardó Hasta el fin de semana Que fue Xavi con el coche Bueno Y lo entraron Como la semana santa Mira esto Como lo entraron Mis chavales Derecha 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 Vamos con ellos Al cielo Con ellos Valientes Oye el cajón Que esto es para llevar A la lavandería Por eso está aquí este traje A ver si lo llevo allá Venga muchachos Que vosotros podéis Y ahora vais a ver Que queda mejor Voy para allá Es que es un poquito más largo Pero más estrecho De 10 centímetros Ya hemos ganado Los 10 centímetros de aquí Y luego el sillón tan grande También a él le hacía Porque a veces Él abre esta cama Y se pone aquí La cama grande Y así se le ha quedado mejor Y ya te digo Como él en principio No es que está estudiando No es como ser yo Si le hiciera falta Una silla de oficina Pues ya le compraría yo Una de estas livianitas Así que al final El escritorio Por el sillón Lo comió por los servidos Y ya os digo Que estos los tenemos Nosotros todos Y esto es que Mira me dejó la muchacha Hasta esto Hasta el cacharrito este Y he ido metiendo aquí Las cositas Y ya para sus libros Lo tiene él ahí Y todo La televisión Ya se la ha traído Que era la que tenía En el piso de estudiantes Porque ya lo que ha hecho Que es la maleta grande En este viaje Y en el próximo Ya se trae todo Y es que nos estamos riendo Para el cojín ¿Os acordáis que os le regalé El cojín como el mío? Y dice Mamá que eso no entra en la bolsa Y ahora tengo aquí Que este ventilador Lo voy a vender A ver Lo voy a vender Súper barato Porque este ventilador Funciona muy bien Pero no tiene Los clips estos de aquí Yo lo pongo con esto Esto No me acuerdo Esto No, esto funcionaba Sí, esto funcionaba Pero de aquí estaba suelto De ahí también Vamos, que no se puede menear mucho Y lo he puesto barato Para quien lo necesite Y la mesa Que la mesa sí está nueva Porque esa mesa Era mía Esa la compré yo Hace un par de años Para el otro piso La compré en Ikea Entonces pues ya se ha quedado Esto así despejadito Yo lo único que le he dicho a él Sabéis que aquí falta De poner Es que el problema Que tenemos aquí Es con la Con la persiana Que él tiene aquí Su estor este Pero claro El estor Hay que ponerlo Que sobresalga de aquí Y entonces yo digo Le va a topar con la Con la cama A lo mejor le trae cuenta De poner la cama Ahora un poquito Más centrada Porque él como no quiere Más muebles ni nada Pues a lo mejor Le trae cuenta De poner la cama Más centrada No sé Ya lo probaremos El caso Que eso Y el armario Pues ya de las cosas Que ha traído Pues mirad ¿Veis? Hay pantalones cortos Hay bañadores La ropa de invierno Está ahí más abajo Estos muebles Os lo digo Que van muy bien Para vestir los armarios Que lo metí aquí De casualidad Pero yo el otro día Mi amiga Isma Que estaba haciendo Arreglando armarios Digo Niña Dice Es que quiero comprar Unos módulos Para vestirlos Digo Pues mira a ver Si venden Barato Porque muchas veces Encuentra estantería De hasta 15 Y 20 euros Digo Si encuentra una estantería Porque es que a ella Le cabía Digo Y es que te viste El armario Estupendamente Porque mira esto Las posibilidades Es que tiene Hombre Que en un momento dado Tú después Lo puedes poner Hasta los cajones Los módulos cajones Y todo eso En este caso Esto lo hay de 4 Este es de 8 Que este es mío Este era el que yo compré Que yo pensaba Ponerlo en el estudio Pero es que la verdad Que se ha quedado También en este armario Que en principio Lo voy a dejar ahí Mañana Quiero ir a mirar En sí Lo de los ventiladores Y a ver si compro Lo de la mosquitera Que estoy loca Por hacerlo De la mosquitera Porque ya os dije En el directo Como eso funciona Vamos a triunfar Como los chichos Y ya está Pues la verdad Que estoy muy contenta De cómo se ha quedado esto Aunque tengamos Los tres escritorios iguales Da igual Es un escritorio Súper práctico Y aquí tengo El calefactor este Porque este es de aquí De la casa También como yo tengo Aquí muchas cosas Almacenar En este lado de aquí ¿Veis? Que muchas cosas De esta van para el estudio Son cosas para vender Y los álbumes Que tengo ahí Para hacer los fotolibros Y tal Cuando yo saque eso Podría ir El radiador ahí Pero vamos Que a él tampoco le molesta Yo lo que he hecho Es dejar este lado de aquí Lo que tengo yo De almacenaje Y las cosas de invierno Para que a él Solo tenga que abrir Estas dos puertas Y le sea más fácil Manejarse En el En el armario Porque dice que no Que no está acostumbrado A las tres puertas Estas correderas Que no le convence mucho Pero de la manera Que se lo he puesto Espero que esté bien Uy Dios mío Uy Dios mío Porque está El mar Así como una balsada Siete Que ya ves tú Que allá estaba yo Y yo como lo llevo Estos para delante Y allá está el ferry De ver el armadena Ayer no tuvieron Playa a la gente Porque se me Veía yo Camiones y camiones De De arena Trayendo arena Y estaban como Las sombrillas Quitadas Y lo estaban poniéndose Estaban reparando arena Estoy así No por ser Sí Sino porque Me acabo de poner La crema En el cuello Todavía me sigue doliendo Oh Bueno Tengo novedades Que por eso Me he puesto a grabar Antes de ponerme Porque aunque esté Con el cuello Yo voy a ir adelantando Ya tengo aquí sacadito Como veis El famoso traje Que tengo que llevar A la tintorería Y aquí tengo que sacar Las cosas del cuarto de baño Porque ahora ya Es esta parte de aquí Y voy a hacer El cuarto de baño De mis hijos Porque aunque ellos Este cuarto de baño Se lo averigua Mira que tengo Ahí a reír Mira el papel higiénico Que tengo aquí guardado Es que esto fue Este mes no El anterior Dos compras Dos o tres compras Hace Que estaba el papel de oferta El papel higiénico El grande Estaba de oferta Y tenías que comprar El tres por dos Cada rollo Cada paquete de esos Costaban once euros Pero con lo cual Me ahorré un seis euros Porque me venía uno gratis Pues ahí tengo papel higiénico Almacenado Es que yo lo digo En la manera de ahorrar Si tenéis donde almacenarlo Así a poco que podáis En la manera de ahorrar Bueno Hablando de ahorro Resulta Que es que estoy mirando así Para ver si os pongo En algún lado Aquí está muy bajito Ay Bueno Estamos aquí Y estoy como a sombra Bueno da igual Que confianza Escúchame Anoche a última hora Me pongo a mirar Los de los ventiladores Y sale una oferta En Carrefour Os acordáis que los más baratos Que tenía yo visto Eran a 48 Pues mesa Eran a 48 Que eran las aspas Reversibles Hay muchas veces Que las aspas Vienen en marrón Y por el otro lado En blanco Pues en este caso Era las aspas Reversibles Yo lo tenía visto En una página Que era secote Que por cierto He comprado yo Mi sillón Es de ahí Bueno pues A 48 Pero era como Plateado Todo el cuerpo Del ventilador Pues ahora En Carrefour Anoche Salió una oferta Que yo la puse A ver Primero lo compré yo Porque digo Si yo pongo la oferta Antes capaz soy De comprarlo estoy Y dejarme mi sim Primero lo compré yo A 44 Digo mira Yo estuve hablando Con una suscriptora ¿Me la ves tú? Mira Sí me parece Que me decía Niña Compralo de aspas largas Que si no No funciona Que no sé qué A ver Muy largas no son Son porque El ventilador En total Creo que mide 91 centímetros Pero es que Tened en cuenta Que por eso Me venía aquí Que esta habitación Tampoco No es que sea muy grande Mirad aquí ¿Veis? ¿Veis? De pared A pared Tampoco es que sea muy grande Esta habitación Y yo he pensado Mira Ahora tengo que pagar La instalación también Entonces en principio Que ya os lo he dicho Que lo haré con el cable Por fuera Porque este piso No es mío Entonces Con un cablecito Con una regleta De esas por fuera Y el ventilador En el techo Yo voy a probar Este que es económico Porque la habitación De Sergio Pasa igual La habitación de Sergio Es más grande Pero es que tiene Como una columna O una Una viga en la pared Y tampoco da mucha distancia Y yo he pensado Mira Yo compro esto Que están de oferta Que a unas malas El año que viene Me va la cosa Bien Y yo quiero cambiarlos Por unos más modernos Con unos De las aspas más largas No sé Si yo el año que viene Veo eso Siempre ya solamente Es descolgar uno Y colgar otro Ya no es la instalación Y los puedo vender En el Wallapop Lo mismo que vendí El sillón por la mesa Pero También hay que tener en cuenta Otra cosa Este piso de alquiler Yo el día de mañana Cuando me vaya Si yo me tiro aquí Unos cuantos años Mientras que tú tiras Quitas el cable Tapas el agujero Que has hecho Y esto Pues a lo mejor Les dejo los ventiladores Porque dices Mira Pues ya los he usado Para 40 euros Los dejo No es lo mismo Dejan unos de 40 euros Que dejan unos de 100 euros Y te digo yo a ti Que de aspas largas Los únicos que hay Son los de 30 y tantos euros Del Carrefour No Del Lero y Merlin Los del Lero y Merlin Así que mira Que yo los compré Me los he quitado De en medio Por poco que sea Ya van a tener luz En los techos Y por poco que sea Van a tener Movimiento de aire Y de todas maneras Os digo Esta habitación es fresca Esta es fresquita La habitación de Xavi es fresquita Porque da aquí la terraza Hace corriente Y la habitación de Sergio Que es la que le da el sol De tarde Y puede hacer más calor Yo le digo a él Si tú Hacen días De mucho calor Mucho calor Pues en un momento dado Te vienes aquí Te acuestas aquí Y pones el aire acondicionado Para un día O dos de estos Que hacen de mucho calor Así que mira Una cosa Quita de en medio Y esta tarde Ya me voy yo Dando un paseo Cazando Pokémon Voy a tomar la medida De la estantería De la tabla Que me hace falta Para el armario Y lo que quiero comprar De las mosquiteras Que quiero ir a Lero y Merlin Para grabároslo Así que eso es lo que averiguo Esperando estoy Que por eso me quedo yo Aquí por la mañana Porque digo más que nada Estoy esperando Que me tiene que venir Un pedido de Shein Y además que vienen Un montón de cosas Porque le estuve preguntando Yo digo Y para los chicos Y es que no Es que queremos Con las mujeres Y tal Y yo digo Leche Yo tengo un montón De chicos que me seguís Que también veis Los de Shein Pues estoy esperando Cosas de Shein Y cosas de Pampli Fíjate tú que Pampli En una empresa española Que esas sí Suelo colaborar Pero eran unas camisetas Que me enviaron Para una promoción Lo tengo que leer Que esas sí Me las han enviado ellas Eso no las he pedido yo Por puntos Estoy pensando Esa es española Porque Vosotros muchas veces Me decís Alicia Es que Aliexpress Shein Yo enseño Las cosas Que quieren colaborar Por ejemplo ¿Os acordáis? Aquella guamicelar De la casa chinita Creo que se llamaba Que es una empresa española Que me encantó Que os la recomendé En montones de vídeos Y vosotros me dijiste Y esa empresa española Esa empresa tiene cosas buenísimas Bueno Pues me metí en la web De la empresa Y tenían como una sextita Con varios productos Les digo Mira He conocido vuestros productos La verdad que son buenísimos Digo Yo me ofrezco Por si vosotros queréis Una sextita de estas Para que yo enseñe Los productos Recomiendo vuestra web Y todo eso Bueno Me preguntaron Que si los enlaces Le mandé Los enlaces del canal Las otras reviews Que había hecho Todo Escúchame Que me ofrecí De hacerle la review Gratis La gente que está Fuera de esto Dice Hay que cara No Hay que cara Esto es un trabajo Si tú quieres Que yo Publicite Una cosa tuya Número uno Primero a mí me tiene que gustar Número dos Esto necesita Un trabajo Y luego estoy dando Una ventana de publicidad Con lo cual Tiene que ser remunerado Pero es que Las empresas españolas Se creen que te están Haciendo un favor No señor Si yo lo pido Pues evidentemente Lo pido Porque me ha gustado Realmente Me habéis preguntado Es una empresa española Digo bueno Pues No me importa Hacérselo El vídeo Gratis Dijéramos Porque a fin de cuentas Quien se lo está haciendo Gratis Soy yo No es que ellos Me están enviando Productos gratis No Porque no sabéis La de productos Que me dicen a mí Te lo enviamos Y me haces un vídeo No 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 porque Tiene que ser algo Que a mí me guste Mucho realmente Para yo llegar a ser A ser eso ¿Sabéis? Pero aquí La mentalidad Es la La que hay Dentro de unos años Pues Yo creo que Que cambiarán Porque aquí siempre vamos Como atrás Y entonces Si vendrán como Pues como vienen normalmente Empresas No sé De fuera Que te dicen Ay mira Quiero que me promociones esto Vale Como lo quieres Se negocia Pues mira Si es un vídeo exclusivo Si es una mención Pero ojo Que a mí me tiene que gustar Porque ahora mismo He quitado Pues no sé si han sido Cinco correos Es que son de cosas Que no me interesan Entonces No No Bueno Pues eso Que los de Las chinitas Estas A ti te han contestado No A mí tampoco Inversión Vuelvo a hablar Como el famoso Roscón de Reyes ¿Os acordáis? Aquel Roscón de Reyes Que hace años Yo solicité Era una página web De cosas deportivas De nutricionales Estaba súper bien De precio Y habían hecho la gracia De que hacían Un Roscón de Reyes De proteína Y yo digo No me lo envíéis a mí Digo es para sortearlo Digo yo voy a dar promoción En el sorteo Y tal ¿Qué le hubiese costado a ellos? 10 euros A cambio de toda la promoción ¿Sabéis lo que vale? Una publicidad Muchas veces Yo estoy Haciendo O sea Viendo vídeos Y me sale Otro vídeo Y eso es porque Se paga publicidad Y vale una pasta ¿Eh? Poner la publicidad Pues eso es el El drama mío Que digo Bueno lo voy a compartir Para que sepáis también Un poquito Los entresijos Porque a veces Se leen comentarios Ay Yo también quiero Que me regalen cosas Y tú dices ¿Perdona? ¿Que me regalen? No Lo expliqué en un directo Digo pues tienes que hacer Esto, 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 esto Esto Yo me acuerdo Hace muchos años Había Que se hacía Era como una página Antes de que estuviera en auge Todo esto De los influencers Y tal Era como una página Que tú te apuntabas Y te mandaban productos Y tú después dabas tu opinión Hace muchos años Ya ves tú Que eso lo hacían Las niñas chicas Las niñas chicas Tienes que hacerte De valorar también Porque es que Si no se creen Que esto es auge Y niños chicos No somos Porque aquí estamos Empleando un tiempo Y sobre todo Yo creo una cosa Hay que ser honestos Cuando veáis un canal Que sea algo Que vosotros veáis Que compraría Por ejemplo ¿Sabéis cuántas veces Me han ofrecido a mí La freidora de aire? Una freidora Que costaba Carísima Y yo por más Que la miraba Digo si es que La función Que hace Es la misma Que la que yo tengo Y yo la compré En el líder Por 50 euros Es que Yo la compraría No Porque si hace lo mismo Yo compraría la otra Entonces Es que no me sale No me sale Entonces hay que ser Muy honrado A la hora Que voy a parar ya De charlar Que si no paro Al final el vídeo Se me pone en media hora Vosotros activad La campanita Para ver las cosas Suscribiros Al canal De mamá Como lo hago Que está abajo En los vídeos Está el enlace directo Que hay vídeos Muy interesantes Y voy a ir a comprar Los materiales Porque estoy loca Por probarlo De las mosquiteras Porque ya os digo Como funciona Y triunfamos Como los chichos Muchísimas gracias Siempre Por los likes Por todo vuestro apoyo Ya sea Miembros Viendo vídeos Suscribiendo Todo es importante Para crecer Mira es que me muevo así Como estoy ahora Con este brazo Y en la pantalla final Os voy a dejar Que he estado mirando Un vídeo precisamente De un cambio De la habitación Y creo que fue De la habitación De Xavi Pero en el otro piso Yo no me acuerdo Si fue en el primero O en el segundo piso Vosotros lo vais a ver Lo veis Y es la misma vez que yo Y las ideas Siguen siendo A día de hoy Porque los productos Que yo compré Ahí están todavía Y sabéis que tenéis Todos los límites Y nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo Cuando yo ya vuelva De comprar Que grabaré un poquito Por ahí De mi paseíto Familia Mil besotes Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí Por aquí va el vídeo este De el cambio De la habitación Y el último Por si os lo perdiste Chao, chao Y corta Chau